Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Shaggy Line vamos a ver un nuevo episodio de Mass Effect Andromeda Así que nada chicos, vamos a darle este, realmente amo este juego con toda mi alma Fíjense que ahí te marca, voy a ir después ahí obviamente, ya fui ya pero voy a volver A ver si es que escaneé pero no encontré nada, o sea Entonces me dice que la radiación hacia este sitio es severa, que por favor, que por favor salga del sitio porque realmente me van a pudrir con esa radiación Así que voy a ir acá de nuevo, después voy a hacer eso cuando baje un poco la radiación Es demasiada relación para poder acercarme ahí, quería ir a escanear los sitios pero bueno, ya saben, es demasiado fuerte Así que no voy a poder obviamente por un tema de salud propia, así que nada, vamos a ver que más puedo encontrar por acá cerca La verdad que eso me... Ahí está el casco, fíjense, ven Pero... no sé que más podría encontrar, la verdad que es bien poco lo que vi Ah, ok, tengo que encontrar partes de la OEA, de su cuerpo Ay, fíjense, estoy bien cerca Entonces pareciera que... Puta, yo aún no me ubico muy bien en esta OEA Aún me cuesta un poco, eh, tomar el sentido del... Guillermo Estoy bien, no estoy tan mal por ahí Aquí hay otro pedazo Entonces, supuestamente el tipo estaba delante de él cuando supuestamente le disparó Pero acá estamos confirmando de que... En realidad el disparo no está hecho por delante, ¿no? Está hecho por atrás, así que... En este... hasta el momento él no ha sido, o sea, lo están acusando... Erróneamente, ¿no? Por el momento Entonces, acá... Tengo que tener cuidado porque podría entrar en un lugar de radiación 3 Entonces, me dicen que esto me lleva a una cueva que está muy cerca de acá O sea, realmente ahí Espero que no sea el radiación nivel 3, la verdad Entonces, voy a... Entonces, es un nido de corkens No tengo ningún escaneo de esos tipos Bueno, amo este juego, amo este juego, lo amo Son buenas noticias ¡Buen trabajo! Pathfinder, también hay una grabación audio. ¡Va a ir a tocarlo! ¡No! ¿Dónde está Nilkin? Desculpe, amigo. Tuvido que hacerlo. No estoy muriendo en esta roca. ¡Querra! Eso parece... Confirming. La voz se identifica a un sospechoso, Nilkin. Así que no ha matado el presidente. Pero él pensó que. Necesito otra conversación con el hombre. Entonces, supuestamente... Bueno, el hecho de que lo mató y todo, no es así. Es la voz de él la que habla ahí en la cuestión. Pero en realidad un Kett lo mató. Pero tendríamos que hablar con él para tener una mayor... Un mayor... ¿Cómo por decir así? Para concretar realmente las pistas y ver si es que es realmente... Lo que está diciendo, ¿no? Esto de acá dice, ubicación 2, resistencia. Voy a ir acá y después voy a volver a la base porque... Ya ando con un poco de nivel de radiación un poco elevada. Así que... Prefiero... Volver. Con X, presionas y tienes turbo. Queda genial. Ok. Seguramente el turbo es por si estás muriendo y... Esta es la ubicación 2. Que esto fue escaneado, si no me equivoco. Entonces voy a tirarme con mi supercarro. Entonces supuestamente con los sobrevivientes... O sea, por lo que se contó... Esto fue una masacre. O sea, los Kats atacaron y dejaron la cagada. Pathfinder, ese cuerpo. Un scan puede ayudarnos a descubrirlo. ¿Qué cuerpo, güey? Ah, hay un cuerpo ahí, no lo he visto. No fue escaneado, fue solo... ...pummelado a la muerte. ¿El Kats hizo esto? No hemos visto algo así todavía. ¿Busca escaneado acá? Entonces supuestamente... ...deberían dar más cuerpos. Entonces supuestamente se está pensando... ...que tal vez fue una... ...una trampa. ¿La puerta fue escaneado desde el exterior? Sí, Pathfinder. Parece que la clave era manual, antes de las restricciones de la fuerza. ¿Por qué hacer eso? No habría nada más. No habría algo que esté dentro. ¿Puedo dejar algo dentro? ¿Por qué hacer eso? 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 No habría nada más. Pathfinder, un boletín de mantenimiento fue instalado en la ciudad ¿Qué dice? RON ¡Override, ¡close! Tempest, tenemos un enemigo desconocido, evacuamos el Pathfinder ¡Wow, espera! No de ir, Harper, tenemos que estar bajo, Kett nos inbound a tu lugar ¿Kett y aquella cosa? ¡Hijo de Dios! Entonces había un monstruo, pareciera que nos pusieron en una trampa Entonces voy a... Fíjense, hay varios puntos Unos de él, elegidos ¡Wow! Una bestia, una bestia mítica Me tengo que salir, si no me van a matar Tengo que matar a este tipo Se están escondiendo un poco de mí Más, 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 más Sí, tu papá puso esos rey Las cosas en su oficio Los conocí todos de su corazón Me pregunté lo que esos mundos realmente parecieron entonces Y ahora No, 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 no No, 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 no No, 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 no O sea, aquí, bueno, igual La verdad que retrocedí bastante, bueno Es un Una mierda, bueno Bueno, ya todo eso ya Está investigado Pero igual Lo retrocedí harto En el último punto Encuentro Es como Bastante Se voy a tener que oír Y la verdad que Puta Ponerme en En guardia En un lugar Seguro O sea, dentro Y creo de la base Y atacar desde ahí Porque Si Acá estamos Ojo Estamos en un lugar libre O sea, eso quiere decir De que No tenemos donde cubrirnos Así que Hay que tener mucho cuidado Con Ese tipo está bastante duro Me pongo en cobertura Porque obviamente Me están haciendo De verga Fuck Voy a morir Voy a morir Necesito ponerme en cobertura Vamos Cora Revive Puta Esta agua Si que está Pendeja Vamos Verga No puedo entender Esta wea Loco Me hicieron caer Dos veces Ya No estaba Mucho Yo supongo Que me gustaba Londres Buena Espeño Volver Lo mismo Ahí está La tierra Hace formaciones Como esta Hace Muchos niños Pensan De Sacos Uhhhh Que voz Va Entonces Pongo el auto Así Para que Me proteja La última No la puse Así disculpa Liam pero primero necesito poner un poco de un poquito de orden acá la verdad es que hay que tener mucho cuidado porque... uuuuuh... por eso puta mierda concha de su madre hijo de la verga weón en serio weón se me acercan por todos lados y me hacen mierda concha de su madre te diesto esa wea weón no me va a rendir weón hay que de nuevo weón yo no me rindo tan fácil la verdad who do who don't water and weather nothing tougher in the long run looks like cat ahead we should be careful venga por favor acérquense necesito que se acerquen porque obviamente no no me conviene no me conviene un enfrentamiento me distinto ahhh por menos ahhh Entonces se puso invisible Fíjense que habían varios de estas mierdas Y ni siquiera había visto Entonces por lo menos ya Fíjense ya Fíjense ya Necesito cambiar de arma ¿Cómo cambio? No me acuerdo ¿Cómo cambio? Eh Puta no me acuerdo Ah tengo una mira mejor No tengo un arma ¿Otra arma? ¿No? Enemies on your sex No tenía ni idea que tenía una mira Bueno Bueno aunque sea Tengo los otros dos Ataquen ella por favor Al chiquito No quiero que me moleste ese Por lo menos No tengo balas Así que Así que Buenas ya Voy a tener que cubrirme Me están matando ¿Cómo morí? Desde la tercera vez que muero por esta misma pierda ¿Recuerdas los primeros datos de Eos de vuelta a casa? Cuando todo lugar fue labelado H con un montón de números Tu padre Tu padre colocó esas lecciones en su oficio Los conocí todos con el corazón Me wonder ¿Qué esos mundos realmente se veían entonces? Y ahora Entonces ahí se fue la nave Yo creo que voy a entrar primero por acá Tenía 200 balas Y de esas 200 balas Me quedaron solamente Y este tipo se puso invisible Fíjense Entonces es más fácil La puta Necesito cubrirme Porque estoy solamente yo vivo Y no digamos que es muy bueno Y solo tengo 40 balas Y tengo 2 ahí Fíjense que están los dos heridos Bueno, gracias a Dios Pude lograr Acercarme al sitio Ahora creo que sí Lo voy a lograr Y acá Tenemos ¿Qué es lo que está haciendo en el campo de KETCAMP? En la medida de los daños Los KETCAMP están extractando datos Este core es demasiado daño Para leer lo que recibieron Entonces tenemos que encontrar más Entonces vinieron a buscar algo Está claro Ok, me están Me están atacando Voy a mover mi vehículo Porque La verdad que dejarlo ahí No es muy buena idea Entonces eso de que uno puede apuntar No sabía Ya me están Ya me quitaron el escudo Y no tengo mucha vida La verdad Es como Muy poquito lo que puedo tener No quiero que salgan heridos Por favor Vengan acá Echense para atrás Acá Te quiero acá Vámonos Corre, corre No quiero morir Así que tengo que cubrirme Y pensar Lógicamente Bueno Entonces Yo no sé Cómo regenero vida La verdad Es como Un poco Difícil saber Porque fíjense Que no he regenerado vida O sea Sigo teniendo Poca vida Soporte vital Bajo Fíjense eso Me estoy yendo A la Verga Con razones Que esté mal O sea El soporte vital Ya se consumió No hay O sea La mejor forma De acabar Con estos imbécils queda uno si yo no sé si bajo voy a morir voy a morir te voy a marcar este sitio porque la verdad tengo que volver pero voy a ir para allá para poder quitarme la radiación entonces recién mi soporte vital aumentó fíjense voy a volver al sitio ya tengo soporte vital así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy ya saben suscríbanse déjenme like comenten bajo el vídeo y aprieten la campana arriba para que lleguen mi notificación y y y y y y y